La visita a Washington del presidente Andrés Manuel López Obrador es importante y algunos la consideran histórica por los temas que involucran el futuro de la región y la agenda bilateral. Para conocer su punto de vista, hacemos contacto con Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en México. Larry, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Paco. Muchas gracias. Es un gusto saludarte, por supuesto. Varias cosas. Yo creo que todo mundo debe de coincidir en que esta visita fue una visita fructífera para ambos países. Yo los vi contentos a los dos, los vi relajados, cosa que no ha pasado en otras visitas de presidentes de otros países a los Estados Unidos y en la propia Casa Blanca. ¿Tú crees que el presidente López Obrador se tenía que haber reunido con los demócratas? Pues mira, la realidad es que ahorita los demócratas, la mayoría de los congresistas están fuera de Washington, están en sus distritos. Es un poco difícil reunirse en estos días con ellos, pero definitivamente creo que se tenía que dar este viaje, aunque fuera en esta fecha, particularmente para celebrar el inicio, Paco, del T-MEC, que fue hace siete días exactamente hoy. O sea, por ejemplo, con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, de los representantes, hay algunas columnas, algunos opinadores de nuestro país que decían, bueno, por lo menos con esa funcionaria que tuvo que ver con la aprobación del T-MEC, tenía que haberse pactado una reunión. ¿Eso se utiliza en la política, en la diplomacia parlamentaria también, por así decirlo? Sí, generalmente sí se hace, solamente que se tienen que hacer en fechas en que están en Washington. Estos congresistas se van a sus distritos, Nancy Pelosi se fue a California, entonces difícilmente el 8 y el 9 de julio se sentarían con los congresistas. Pero creo que lo más importante de esta visita, Paco, es que pudieron sentarse los dos mandatarios, pero finalmente después de ya muchos, muchos meses que no lo habían hecho, habían tenido diez llamadas, eso sí, pero no habían tenido una conversación cara a cara. Y creo que los resultados, como siempre auguré, eran muy importantes, pero también muy benéficos para México y para Estados Unidos. ¿Cuáles son los ecos de esta visita en el partido republicano, Larry? ¿Qué es lo que se dice del presidente López Obrador de su estilo de haber llegado en un avión comercial? ¿Cuáles son los ecos de la visita? Pues mira, los ecos son positivos. Creo que el discurso que dio el presidente López Obrador, muy emotivo, habló de George Washington, habló del fundador del partido republicano, Abraham Lincoln, hizo referencias históricas. Entonces fue un buen discurso. También la cena con los empresarios fue muy positiva. Creo que lo que va a faltar ahora es que las acciones, después de estos maravillosos discursos, sean las correctas, porque para la inversión extranjera son más importantes las acciones que los discursos. Y aquí va a ser una parte importante donde el gobierno federal tiene que actuar en forma para mandar señales de certidumbre de que México quiere trabajar con empresarios y con los inversionistas. A fin de cuentas, Paco, los inversionistas y los empresarios trabajan de la mano. Entonces, si quieres tener una buena relación con los inversionistas, necesitas tener una buena relación con los empresarios locales, con los empresarios mexicanos. Y yo creo que eso va a ser lo más importante, digamos, de ahora en adelante. Oye, esto está muy interesante. ¿Esas acciones te refieres quizá a no interferir de alguna forma con la generación o con la construcción de plantas de energía limpia? La famosa planta cervecera allá en Mexicali. ¿A eso te refieres a que finalmente se trate de respetar la inversión de los empresarios? Totalmente, Paco. Yo creo que aquí es una señal muy importante porque, a fin de cuentas, el inversionista también tiene alternativas, ¿no es cierto? Si no viene a México, en el contexto del T-MEC, se puede ir a Canadá donde le respetan la inversión, donde no va a haber este tipo de cambios súbitos en lo que ellos tenían planeados. Y más que son después inversiones de cientos de millones de dólares y no es que miles de millones de dólares y crean millones de fuentes de empleo, ¿no? Entonces, el inversionista es muy sensible a este tipo de detalles que a lo mejor no le pega a su industria, pero sí está viendo cómo está reaccionando el gobierno, ¿no? Y a fin de cuentas, pues ellos tienen que proteger cientos de millones de dólares y millones de empleos que van a largo plazo, ¿no? Entonces, estas señales son las más importantes, Paco. Larry, en algún momento también mucha gente en México dijo que se tenía que poner sobre la mesa las declaraciones de Donald Trump al respecto de los mexicanos, de que violadores, etcétera. Incluso el Twitter de Joe Biden recordando esas declaraciones polémicas. ¿Tú crees que lo debía de haber tratado el presidente de México ante el presidente de Trump? Mira, yo creo que esas declaraciones se dieron en el marco de una candidatura, ¿no? Sobre particularmente los indocumentados, muy desafortunadas sin duda, pero no, ya no era necesario, ¿no? Yo creo que ahorita se trataba de tender puentes, es una relación a largo plazo, ¿no? Y a fin de cuentas, cuando hay enojos, pues obviamente salen comentarios que no deben de ser hasta en las relaciones humanas, ¿no es cierto? A veces uno se puede pelear con su mujer o con su marido y puede decir cosas que no eran ni ciertas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es tender los puentes. La relación México-Estados Unidos es vital para las dos naciones. En términos comerciales, Paco, representa 600 mil millones de dólares hoy, pero puede representar, si se mandan las señales adecuadas, si se toman las acciones correctas del lado mexicano, puede representar y crecer a un trillón de dólares. 600 mil millones de dólares, crecer a un trillón de dólares, acompañado obviamente de millones de fuentes de empleo adicionales. Oye, Larry, finalmente tú que lo conoces bien, al presidente Trump se le veía contento. ¿Qué se habrán dicho en esta reunión en la que nada más ellos dos estuvieron presentes? ¿Habrán tenido alguna plática de los temas duros que ha tenido la relación México-Estados Unidos, incluso también que lo podía haber sacado el presidente, ¿no? El libro que escribió López Obrador sobre Trump, etcétera. ¿Tú crees que hayan tratado esos temas? Bueno, definitivamente el libro no se trató, pero Paco, tú sabes, el presidente Trump no es alguien que se va por las ramas, como dicen en Estados Unidos, ¿no? La verdad, él es muy directo. Cuando algo él no cree que va en el sentido correcto lo dice, acordémonos que recibió dos cartas de asociaciones muy importantes, representando a miles de empresarios donde se quejaban de condiciones adversas e injustas en México. Entonces, no dudo que esto haya salido a colación y obviamente el presidente López Obrador está en la disposición de crear un camino correcto, un camino adecuado para la inversión. Entonces, yo creo que estos cambios se tienen que obviamente adoptar en México para que entonces sea más atractivo para la inversión, sin duda. Pues, Miquel, Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, te agradezco mucho que hayas tomado nuestra llamada. Al contrario, Paco, gracias a ti y gracias por la invitación con tu auditorio. Te lo agradezco mucho. Gracias, por supuesto.